Volvemos al ámbito nacional y les contamos que se suspendió el proceso de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. La decisión fue tomada con el voto de cinco integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura. Veamos. El embarazo de la Fiscal General provocó que en el Consejo de Administración de la Legislatura, cinco de sus siete integrantes voten a favor de la suspensión del juicio político en su contra. La marca jurisprudencia en ese sentido ya para nosotros, para el Ecuador, queda también para constancia para siguientes juicios políticos. El asambleísta Otto Vera explicó que se trata de una suspensión del juicio, es decir, ese proceso de fiscalización podría reactivarse más adelante. Ahí hay que ver los tiempos, ¿no? Tiene que analizarse, repito, eso tiene que evaluarse, tanto por un perito en el tema de salud como por la parte legal. Y dependiendo de eso, entonces ya se podrían establecer los tiempos sobre los cuales podría continuar el juicio político. Pero yo me atrevería a anticipar que ya este juicio político podría quedar quizá para el siguiente periodo. Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional dijo que antes de tomar esa decisión, elevaron una consulta a la Procuraduría General del Estado. Esto sobre la base de los principios de justicia y respeto a los derechos humanos de las dos vidas, la de la madre gestante y la de la vida por macera. Con esto queda además sin efecto la segunda solicitud de juicio político que fue presentada en contra de la Fiscal General. El correísmo impulsó ese pedido. Cristian Hidalgo, TC Televisión.